Hola, mi nombre es Dolly Camareno, de Arte para Sanarte en Culebra, Puerto Rico, transmitiendo a través de Radio Vieques, 90.1 FM, primera estación comunitaria del área este. Hola, soy Jim Peterson de Espíritu de Culebra, defensor del patrimonio de Culebra, transmitiendo de Culebra, de Radio Vieques, 90.1 FM. Tenemos grandes shows que vienen para ustedes, en la historia, en la política social, estamos muy felices de estar aquí. Aquí es Dolly.